¿Qué tal? Uno de los muchos padres de la patria que en 2020 se irá sin pena ni gloria es Héctor Becerril de las filas naranjas de Keiko Fujimori. Él solito ha acabado su tumba política y a muchos peruanos les provoca taparse los oídos cuando lo ven irrumpir en algún canal de televisión. A confesión de parte relevo de pruebas en una sesión de la Comisión de Constitución confesó que si no contara con inmunidad ya estaría preso. Tal cual y es que diversas acusaciones pesan sobre él, entre ellas su supuesta participación en la organización criminal Los Guachiturros de Tumán. Becerril tiene un caparazón sin comparación. Hace poco propuso la vuelta de Keiji Fujimori cuando antes ayudó a votar lo del parlamento, entre otras perlitas. Su último entretenimiento ha sido retar al actor César Ritter para hacerse una prueba toxicológica. El artista cumplió con resultado negativo, mientras que Becerril se hace loco. Casi en simultáneo criticó a un cadete de la policía por romper filas en pleno desfile y entregarle a su madre una rosa. Y justo tenía una rosa dentro de su chaqueta. Eso ya estaba planificado, como también que algunos mermeleros fueron preparados para incitar al pueblo a gritar que cierren el congreso, publicó Becerril en Twitter. El próximo congreso tiene que ser mejor que este, por favor. Esto fue todo por hoy. Cierro el ojo crítico. Hasta mañana. ¡Gracias!